¡Aplausos! Que enseña a vivir El ángel vigía, descubre al ladrón Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde o apenas exige Se olvida del hombre, se olvida de Dios El ángel vigía, descubre al ladrón 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 Te salva, y salva El ángel vigía, descubre al ladrón El ángel vigía, descubre al ladrón El ángel vigía, descubre al ladrón El ángel vigía, descubre al ladrón